La, 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 la música de barrios Discos El Mase En Nueva York Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Me, 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 México ¡Aaah! ¡Ya, ya, 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 ya! Por favor Música, música, música Este tren va lleno de favor ¡Aaah! 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 Por cada hombre que nace Por cada hombre que nace Por ganas de diez mujeres Por cada hombre que nace Por cada hombre que nace Por ganas de diez mujeres No te pongas redalos No pierdas lo que ella tiene No te pongas redalos No pierdas lo que ella tiene ¡Aaah! Mira que te deje el tren, muchacho Mira que te deje el tren Mira que te deje el tren, muchacho Mira que te deje el tren ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 gu Mira que te deje el tren, muchacho, mira que te deje el tren Discos el más realizo y el monstruo Criando los exitosos en Nueva York Aunque usted no lo crea ¡Siempre para arriba! Yes Y porque te deje cuidado y porque te dejas cuidado Buscar dedos con pies viejos Porque te dejes cuidado y porque te dejes cuidado Buscar dedos con pies viejos Mira que te hat condenado con la briga el rent ¡Ahhh! Mira que razón te va Por la política del dinero Mira que te dejes de, muchacha Mira que te dejes de Mira que te dejes de, muchacha Mira que te dejes de Guau, guau, guau 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 Guau, guau Música 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 ¡Siempre pa' arriba! La, 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 la música de Barrios Discos El Mace En Nueva York Siempre pa' arriba